Muy bien a todos, bienvenidos a World Soccer Champs. Vamos a continuar aquí con nuestra aventura futbolística. Vamos a continuar aquí con San Miguel. Un San Miguel que está realmente en una manera espectacular, mucho mejor de lo esperado. Pues estamos luchando aquí por el primer puesto. Concretamente, vamos segundos a 0 puntos de diferencia con el líder. Un líder que tiene, creo recordar que en el taller es el que tiene un 70 de ataque, una barbaridad. Vamos a ver qué tal se nos da hoy, esperemos no liarla. Bueno, antes de comenzar sí que me gustaría deciros que abajo en la descripción tenéis esta página donde podéis comprar juegos con descuentos al mismo tiempo que apoyáis al canal. Pues bueno, aquí en Tendencia os pone lo más destacado, podéis reservar juegos, que por cierto si bajan el precio de la reserva os dan el dinero, o sea la diferencia de dinero. Podéis ver lo más vendido, tenéis tarjetas prepago, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que sí, bueno, si lo compréis apoyáis al canal, pero fijaros en una cosa, porque hay juegos que por ejemplo el Radio Ornod no pone nada, pero algunos los que ponen, este tampoco pone nada, algunos son solamente para Europa. Joder, ahora no me encuentro ninguno solamente para Europa. Bueno, si pone barra Europe es solamente para Europa, ¿vale? Aquí, mira, si pone esto solamente para Europa, por lo tanto, por ejemplo, en este caso, si vivís en Estados Unidos, en Latinoamérica, en yo qué sé, en África, tal, pues este no serviría, ¿vale? Entonces simplemente tener eso en cuenta. Y agradeceros como siempre a todos los que compréis con el enlace, que me ayudéis una barbarite. Y con esta idea, pues vamos a darle, vamos a continuar. Vamos contra el Fénix, vamos a por ellos, a ver qué tal se nos da, vamos directamente sin, sin, vamos, sin mucho más preámbulos, la verdad. A ver qué tal se nos da el partido, vamos a ver si ganamos, a ver si que va el líder La Palma, y nosotros, pues bueno, la mierda, nosotros pues nos ponemos líderes, ojalá que sí. Venga, tenemos segunda cinemática para nosotros, tenemos una muy buena línea de pasa, la ocasión es buenísima. Perfecto, la ocasión era tremendamente buena, la verdad, tremendamente buena. Muy bien, pues nos adelantamos, 1-0 en el marcador. Me cago en la leche, tío, nos han empatado. Me cago en la leche. Me cago en la leche. A ver. No, no tengo defensas. No tengo defensas, tío. No tengo defensas, tío. No tengo defensas, tío. ¿Vale? Buenísima, vamos, venga. Buenísima, 2-2. Vamos, 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 vamos. Vamos, venga, últimos minutos. Venga. Último minuto del primer tiempo me refería. ¿Vale? Perfecto, buenísima. Darme un segundo que me acaba de mandar, aun siendo sábado, un mensaje sobre trabajo. Eh, le voy a decir que me dé. Vale. Vale, venga, continuemos. Vamos. Vale, buena. El primer palo, perfecto, buenísima. 4-2 en el marcador, nos diferenciamos, nos alejamos un poco más del empate. Bien, 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 bien. Vale, ocasión para ellos. Quieren meter el 4-3. No llego. Bah, mierda. Mierda. Vale, media hora. Está riendo. Le he dicho, dame 18 minutos y te llamo yo. Y me dice, está riendo porque son 18 minutos. Claro. Ven, defendida, llegas al portero. Puta mierda, tío. 4-4, se viene el empate. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, macho. Me cago en la leche. Mierda, ya además ha ganado el Talleres. Ay, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Ay, qué rabia. Pues nada, continuemos. Qué pena. No puedo decir otra cosa. Qué peninchi. Qué peninchi. Venga, contra Villadal... Villadalmines, se llama. No llego. No llego aquí a tapar. Puta mierda. Mierda, me cago en todo. En todo. No llego a tapar. No, no, no. Uy, para dónde. Bueno, el único que podía hacer algo era el portero. No me jodas que no acabo la jugada, menos mal. El único que podía hacer algo era el portero. No tiene ni un solo defensa alrededor. Ni uno. Joder, me cago en todo. De verdad, coño. Vamos a tirar alguna cinemática, por favor. Dame una cinemática, tío. Me cago en la leche. ¿Va fuera? No. Bien, vamos. Nos están reventando, eh. O sea, las cosas como son. Son dos goles de diferencia, pero el 34 cinemáticas a cero. Bueno, no sé, 34 he exagerado mucho, pero... Vale, bien. Buenísima, menos mal. Menos mal. 2-1. 2-1. Venga, bien, 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 bien. Importantísima esta cinemática. Venga, chavales. A por el 2-2. Venga. Joder, macho. Pero es que, escucha, que ellos parecen el puto Usain Bolt y yo parezco un tío de 80 años... Jodido de rodillas, que va con un bastón, operado de la espalda. No me jodas, tío. Qué diferencia de velocidad hay. Mierda, y me tira al otro lado. Y me tira al otro lado. Soy bobo. Me tiro al otro lado, tío. Voy y me tiro al otro lado. ¿Vale? Vale, bien. Es un gol de diferencia, ¿no? Es una, es una. Hay esperanza. Hay esperanza. No me jodas, tío. Por favor. Uf. Con la punta de la bota, chaval. Con la punta de la bota, tú. Con la punta de la bota. Vamos. Venga. Se viene el empate, ¿eh? ¿Qué ponía? ¿Minuto 80 puede ser? Lo estoy liando. Ha entrado. 3-3, ¿no? ¿Cuál dijo? 4-4, ¿no? Ah, es 3-3. Perdón, pensé que era 4-4. Meto 80, por cierto, sí. Dios, no me jodas. Venga, 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 venga. Al menos una. Es esta, ¿eh? No, se me va. Se va, tío. Esta, mierda. 3-3. Mierda, la hemos tenido al final, ¿eh? La hemos tenido al final, tío. La tuvimos al final. A 4 puntos de líder. La tuvimos al final, tío. La hemos tenido. Me cago en todo. Ay, qué rabia. Me cago en la leche, tío. Qué rabia. Bueno, la para el portero, un poco sin querer, me sirve igual. La para el portero, un poco sin querer, me sirve. Tío, nos están reventando a cinemáticas hoy, ¿eh? Qué barbaridad. ¡Bah! Era un 50%. Era un 50%, la verdad. Era un lado u otro. 50% y, bueno. Decía el 50% que no era. Bueno, venga. Vale, Deportivo Armenio. Vale, minuto 25. Venga, vamos. Minuto 30. 10 minutos dejos. Venga, se viene el empate. Perfecto. Buen empate. Muy buen empate. 1-1 el marcador. Venga, último 10 minutos. Vamos, último 5. Vale, cinemática para ellos. Bien tapado. Bien tapado. Perfecto. Muy bien. Buenísima. Y acá... No me jodas, tío. Va. Mira que estábamos tapando. Ese palo... Bueno, han tenido que tirar ese palo porque el otro palo lo estábamos tapando muy bien. Le han expulsado a un jugador del Cañuelas, ¿eh? Le han expulsado a un jugador. Un gol de diferencia. Cuidado. Y queda media hora, ¿eh? A ver, lo que pasa es que si la expulsión no se ve repercutido en el marcador, me da bastante igual que le hayan expulsado a alguien, la verdad. Me da bastante, bastante igual. Venga, último 10 minutos, venga, coño. Vamos, en serio, vamos a perder un partido contra un... Nada. Ni una cinemática. Cero cinemáticas, tú. Cero cinemáticas. Cero. Cero. Cero cinemáticas. En el segundo tiempo. El rival con un jugador menos. Cero. Ni una sola, tú. Ni una sola. Venga, Deportivo Merlo. Tío, no hemos ganado ni un solo partido, ¿eh? No sé si os habéis hecho una idea. Ni uno solo hemos ganado hoy, eh. Hoy, quiero decir, claro. Lleamos segundos, ¿eh? Lleamos segundos. También hay que decir una cosa. Y es que todos los rivales nos... Vamos, están haciendo más cinemáticas que nosotros. No sé si muchas más, pero más. Venga. Como no, el rival. Bien tapado. Bien tapado. Bueno, increíble. Vaya movida. Venga. Buenísima. Muy bien, pues nos adelantamos el marcador. Cero uno. Diez minutos del primer tiempo. Venga, cinco minutinches. Vale. Sería el dos cero, ¿eh? Bueno, no sé si el dos cero o el cero dos. Dos, pero... Buenísima. Maravilloso. Maravilloso. Cero dos. Bien, 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 bien. Vale. Bueno, ahí. Vamos. Perfecto. Tres cero, joder. Así de decir, que no habíamos ganado ni un solo partido por ahora hoy y vamos a este partido cero tres. O sea, justamente hablarlo y justamente se ve reflejado en el marcador. Bueno, no hay ningún jugador con amarilla. Pues entonces vamos a hacer cambios de... Cambios de descanso y lesiones y toda esta movida. Me queda uno. Pon a... Este es uno, me dé... A este mismo. Venga. Vale, así no hay lesionados en este partido. Vamos leyendo comentarios. Espérate. Hola, Egalo. Ahora estoy con el Vaprus de la Liga de Estonia. Pues mucha suerte, Usher. Nosotros creo que llegamos a controlar al Vaprus, ¿verdad? En algún momento. O al menos me suena de controlar al Vaprus. Me suena. Me suena. Pues mucha suerte, tío. Egalo, me estás echando la culpa. Yo si no estuviera en Argentina y Montevideo, me debería... Ezequiel, yo no te estoy echando la culpa de nada. No voy a leer. Bueno, voy a seguir leyendo el comentario. Pero yo no te echo la culpa de nada. ¿De qué le te voy a echar la culpa? ¿Te has montado una película? Vas, paso. Paso, Edy. Hola, Egalo. Te quiero decir que el clásico de San Miguel es el Colegiales. ¿Para que les metas una buena goleada contra el Colegiales? No lo sabía. Tenemos dos ofertas. Ah, no me gusta la oferta. No. Si vendiésemos a algunos de los jugadores tipo Barreto, tipo Cerrato, etcétera, etcétera. Tiene que ser por una oferta, por un dinero, que digas, cuidado. Con este dinero podemos remodelar el equipo. ¿Me explico? Con menos de un millón no podemos hacer eso. Por lo tanto, aguantamos. Aguantamos. Vamos a... Venga, por la Ferrere. Y no sabía lo que era contra el Colegiales. La verdad, no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Uno, no, el Deportivo Armenio es re fácil. Dos, mano cuando actualizan las plantillas de los equipos. Tres, ¿en qué modo juegas? En la máxima dificultad. Te reto a jugar toda una temporada con el club de Uruguay Nacional. Aún un día jugaremos con Uruguay. Bueno, con la selección no creo. Con la selección no creo porque creo que no... Bueno, podríamos ganar la finalísima, pero creo que el resto de títulos de selecciones ya los tenemos, ¿no? Nos falta solo la finalísima, creo. Quiero decir con equipo de América. Porque sí que nos faltan creo que las copas asiáticas y cosas de estas. O sea, con selecciones asiáticas sí que nos faltan, creo. Y a nivel de equipos nos falta todo Uruguay. Creo que con Uruguay, si no me equivoco, no tenemos ni un solo título nacional. Ni uno solo. Ni uno solo, si no me equivoco. O sea que... En algún momento habrá que ir para allá. Vamos a ir a lo... Sé que será difícil, pero no imposible. Intentemos todos juntos estar primero en la tabla. No nos vamos a rendir con facilidad. Solo suspira y concentremos todos. No vamos a reírnos... Espera, un segundo. Un segundinche. Bueno. Porque como ya sabes, es un canal serio. Y todo el mundo estábamos serios. Un poco de humor, pero yo estoy serio. Confiamos en todos. En ti, en mí y en los escrutores. Joder, que mensaje más... Potente. Claro, o sea, aquí hay un tema. O sea, tú puedes tener sentido del humor, pero no reírte. ¿Me explico? O sea, tú puedes hacer una broma, pero nadie se puede reír. Porque si te ríes estás baneado. Es decir, tú puedes tener sentido del humor, pero que nadie se ría. ¿Me explico? O sea, ese es el meta. Es el meta, realmente. Andrés, gran comentario, tío. Te lo agradezco mucho. Sinceramente, a ver, no somos el mejor equipo. Yo creo que ni siquiera estamos entre los cinco mejores equipos de la liga. Diría que ni siquiera estamos entre los cinco mejores equipos. Pero bueno, veremos a ver qué hacemos. Porque sí que vamos a quedar, vamos, entre los seis primeros. Vamos, yo doy por hecho, personalmente, de que sí que vamos a quedar entre los seis primeros. Pero claro, el objetivo no es que entre los seis primeros. El objetivo ni siquiera es ascender. El objetivo es el título. Entonces, claro, como el problema es que no está el todo claro cómo se consigue el título. Porque claro, mi miedo, el miedo que yo tengo es ascender sin título. Ese es mi miedo. ¿Sabéis? Ese es mi miedo. Pero bueno. Joder, me acaban de expulsar a alguien, tú. Bueno, ya para lo que queda, vamos así. Pero bueno, creo que si quedamos entre los seis primeros y ganamos todos los partidos de playoff, ganamos el título. Si no me equivoco. Venga, contra los Andes. Me dan ganas de poner un comentario que no voy a poner. Pues no lo pongas. Si no te apetece poner algo, no lo pongas. Nadie te obliga. Grande. A ti, user. Muchas gracias. Buen vídeo. Y muchos likes para el galado. Gracias, Andrés. Tío, te lo agradezco. Buen ahí. Perfecto. Maravilloso. Contador de mirar la araña infinito. Esto lo dije... Ah, no. No lo he dicho todavía, lo voy a decir. Esto de contador de araña infinito... Hostia, ¿os acordáis cuando estaba grabando lo de la araña? O sea, perdón. Cuando estaba grabando y apareció una araña... Joder. A ver, tampoco es que haya sido nada épico, pero no. Grande, mira, que hay marca el central. No me gustan las arañas. Lo he hecho yo alguna vez. O sea, los insectos... Bueno, es un arácnido, ¿no? Pero... Vamos... Es un arácnido. Pues pongamos que los insectos y los arácnidos no me gustan. ¿Vale? No. Luego, los arácnidos para mí son peor que los insectos. Peor todavía. Peor. Peor. Los arácnidos los llevo peor. Lo llevo bastante peor. No me gustan nada. O sea, no. No me gustan. Es que no me... No. Y ya está lo típico. Porque, ¿qué dirías? Bah. Ojalá no existieran las arañas. Pero luego lo típico. Quita las arañas y el mundo se va al carajo, ¿sabes? Entonces... Bueno, es necesario. Es necesario. Es necesario. Pero... Cada uno por su lado. ¿No? Digamos, o sea... Ellos por allá y... Y yo por acá. Cada uno por su lado. Vale. No tenía nada conmigo de esta cinemática, ¿eh? ¿Cuánto vamos? Dos, cinco, media hora. Son tres goles de diferencia. Y, ojito, que vos marca el 2-6. Bueno. Con un 2-6, sinceramente, cuatro goles de diferencia. Media hora que cae el partido. Bastante hecho el partido, ¿eh? Bastante hecho. Bastante hecho. Bastante chiviri, como quien diría. 1-13-46. ¿Qué partido hace entre Taller Remedios de escalada? 9-3 contra San Miguel. Bah. Mierda, me he tirado. ¿Qué son? ¿Dos goles? Ah, no. Son tres. Vamos a hacer cambios. Mucha amarilla, ¿eh? A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y vamos a hacer el último. Cinco. Vale. Hola, hágalo. Buen vídeo. Sigue así. A muerte con San Miguel. Ahí, a tope. Rafael, tío. A tope. A por todas. A por todas. A ver esta victoria donde nos deja la tabla. Primeros. Nos deja primeros, chaval. Primeros. Qué barbaridad. Mira que hoy no hemos tenido un día del todo finos a nivel de resultados. Pero aún así, primeros. Y recordemos una cosa. Nosotros hemos empezado el vídeo siendo segundos. Creo que empatados de puntos, creo, ¿no? Empatados de puntos contra el Taller Remedios. Creo que habían cero puntos de diferencia. Nos fuimos terceros o cuartos, algo así. Y nos hemos vuelto a poner primeros. Lo que pasa es que, claro, fijaros la tabla. O sea, vamos primeros, pero el segundo está a un punto de diferencia. Y el tercero está a un punto de diferencia. Es decir, que vamos jugando de primeros a terceros. Pues pum, 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 pum. Y bueno, ya hay que decirlo. El Cañuelas está solamente a cuatro. La verdad, cuatro puntos es muy poca diferencia. Muy poca diferencia. Lo que sí me gustaría saber es cuántos partidos son. No me acuerdo. Treinta y dos. Vale. Treinta y dos partidos. Nada, queda muchísimo. Queda muchísimo. Queda mucho. Queda mucha, 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 mucha liga. Pero bueno, líderes al fin y al cabo. Líderes. Lo cual, eh... Treinta y un puntos, veintinueve puntos. Mira, aquí está el monte Maíz. Veintiséis puntos. Treinta y siete puntos, tú. Joder. Treinta y siete puntajos. Quería ver a ver cómo iban el resto. Vale, a nivel de puntajes. He ganado mi país, El Salvador. Hay en departamento... Hay en departamento que se llama San Miguel. ¿Cómo que hay en departamento? No entiendo eso de hay en departamento. ¿Cómo que hay en departamento que se llama San Miguel? No es algo malo, pero tal vez no comente mucho o vea los vídeos tarde. Bueno, cada uno cuando puede, de bros. O sea... Quiero decirte, todos tenemos nuestras vidas, todos tenemos nuestras cosas. Al final esto es para pasarlo bien. O sea, yo estoy aquí para pasarlo bien. Vosotros estáis aquí para pasarlo bien. Me explico. Sin reírse. Si no, estás baneado, eh. Avisado. No, ahora en serio. O sea, claro, cada uno tenemos nuestras vidas y nuestras cosas. Hasta ahora no pasa nada. O sea, es como cuando alguien me dice, oye, Galo, hace mucho que no puedo entrar. Tenía, yo qué sé, algo muy típico. Tenía exámenes, ¿no? Que muchas veces me lo decís. Tío, no hace falta que te disculpes. O sea, cada uno tiene su vida. Es normal. Vamos, o sea, faltaría más, ¿sabes? O sea, coño. Bueno, cuando digo para pasarlo bien es para pasarlo bien, para sufrir, para alegrarse, para cabrearse. Es todo parte de la experiencia, ¿no? Pero en general es porque, pues bueno, nos gusta lo que estamos haciendo todos, ¿no? Tanto vosotros como yo. Helado, contador de no leer comentarios sobre ascenso, tiempo 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, hoy no hemos leído ninguno. Ya por fin se acabó esos comentarios. Y menos mal, porque, joder, estaba hasta los cojones de las contradicciones, tío. Solo tienes que ganar dos finales, punto final. Gana una final y la otra. Y ya estás encendido con título. Si pierdes la primera final, solo puedes ascender. Vale, si pierdo la primera, solo... Perfecto, ya está. De bros, voy a coger tu comentario, tal cual, ¿vale? Contador 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se acaba de reiniciar el contador. Justamente he dicho que no había ningún comentario y el siguiente que le hago es... Vale, vale, son... Vale, si gano un partido, o sea que si pierdo el primer partido de los playoff, tengo que perder el segundo. Y ya está, ¿no? Perfecto. Listísimo. Chavules, por aquí lo vamos a ir dejando. Si os ha gustado, os agradecería un like. La verdad, os agradecería un like. Y con esto, pues, ya estaría. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.